¿Cómo conoces las intenciones? Aleluya, ¿cuánto alabamos a Dios? Y me gusta algo más que dice de mí aquí, que aquella gente, sus amigos, oiga, murmuraban de él, y le había venido a él temor por todas partes, y ellos decían, hay que denunciarle, denunciémosle, todos mis amigos miraban si yo claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos, oiga, usted no sabe cuánta gente no habrán dentro de sus amistades, y aún dentro de su familia, y aún hermanos que quizás usted conoce, que están esperando su caída, usted no sabe cuánto no habrán que están esperando su caída, que usted caiga para después salir a decir, yo lo sabía, es que Jehová me lo dijo, Jehová me lo dijo, es que Jehová lo sabe, que tenía que caer, y usted cree que ese tipo de gente tiene a Cristo en el corazón, porque ningún cristiano debe alegrarse por lo que le sucede a otra persona, a una persona que le haga la vida difícil a usted, es cuando más usted tiene que sufrir por lo que esa persona esté pasando, orar ante Dios, porque Dios ha de orar a su manera, quizás usted quiere que Dios le rompa las piernas, y Dios lo que va a hacer es que le va a dar más fuerza a las piernas que las que tenía antes, porque que Dios, eso es así, Dios es un Dios misterio, siempre orará como menos usted y yo esperamos, y de Jeremías muchos estaban esperando su caída, por eso hablaban, hermano, miren, no hay una cosa, de verdad, que descontrole un poquito tanto a uno, como cuando uno tiene que escuchar las voces de la gente, de lo mismo que como dijo Cristo, el mismo que mojaba el pan conmigo, en el mismo plato, es el que me va a vender, me va a entregar, no hay una cosa que duela más, Aleluya, que el que tú le quite el hambre, sea el primero, que te clave la espada por la espalda, porque si te la clavaran por el frente, no fuera nada, pero por la espalda, porque por el frente, por lo menos tú tienes la oportunidad de verlo, y de ver la valentía de él, pero por la espalda, solamente los cobardes trabajan por la espalda, los traicioneros, los instrumentos de Satanás, son los únicos que obran por la espalda, y así tenían al pobre Jeremía, lo tenían loco por donde quiera que iban, ¿por qué? porque Jeremía estaba predicando un mensaje, que iba en contra del mensaje de los falsos profetas, porque Jeremía estaba predicando un mensaje, que Dios le había dicho, que se entregaran a la nación de Babilonia, porque esta nación iba a invadir la nación, y se lo ibas a llevar a todo, y empezaron todos los falsos profetas, el sacerdote, Pasur, empezaron y hasta bofeteó a Jeremías, Jeremías sufrió, lo metieron en cisterna seca, lo metieron en prisiones, a fuerza de pan seco, alabados a Dios, solo por hablar la palabra de Dios, él no había hecho ningún mal, solo porque él estaba predicando el mensaje de Dios, déjenme decirle algo hermanos, y espero que usted entienda lo que le voy a decir, y oiganlo bien claro lo que le voy a decir, nuestros cuerpos, como ya he dicho en oportunidades, sufrimos muchas veces, de dolencias, y de enfermedades, que vienen, por nuestro desorden, muchas veces, por la forma como comemos, que comemos de todo, y el cuerpo se enferma, por la forma como, lo poco que nos cuidamos, lo poco ejercicio que hacemos, y empiezan a enfermarse, cierta área en el cuerpo, es decir, podemos ser objeto de una enfermedad, por desruido, por comida, por la soda que se toma, los jugos, aparecen enfermedades como la diabetes, que abusamos, y nos enfermamos, por el abuso, ¿por qué? porque el cuerpo, tienes leyes que Dios le dio, así como la dio a nosotros, usted tiene leyes, la naturaleza tiene leyes, que Dios se la dio, hasta el mar, Dios le dio leyes, porque Dios le puso límites, por eso usted ve que el mar, llega estirando las aguas, hasta una lindia, y ahí no pasa, porque Dios le dijo, es hasta ahí que tú vas a llegar, el cuerpo tiene límites, aunque oremos por la comida, hay cosas que Dios le dijo al cuerpo, esa tú la rechazas, y aunque usted ore, ya la ley, Dios se la dio al cuerpo, escuchen, ¿a dónde quiero llevarlo? que por abuso, muchas veces cometemos cosas, nos enfermamos, pero, hay personas, dentro de las iglesias, que Dios le permite, muchas veces a Satanás, que los azote, con miseria, con miseria, y con enfermedades, por el uso, tan especial, que le dan a la lengua, por detrás, y Dios le da permiso, al enemigo, que lo ataque, y algunos, hasta el médico, van y el médico, dicen, pero ni te encuentro, que es lo que tienes, y ese man acabando, con la persona, porque Dios le da, ¿por qué? porque son personas, que están unidas, al grupo, de lo mismo, que estaban hablando, de Jeremia, y déjame decir una cosa, el que habla, de un siervo, de una sierva, de Dios, oiga, muy bien, usted le va a decir, está hablando, de Dios, y es contraproducente, que usted se llame, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, y propiedad, del Espíritu Santo, cuando usted, está hablando, de su mismo cuerpo, alabe a Dios, si puede, es contraproducente, por eso, cuando Pablo, andaba persiguiendo, a los cristianos, que el Señor Jesús, se le aparece, ¿qué fue lo que le dijo? cuando él le dijo, ¿y tú quién eres? y el Señor, le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues, cuando usted persigue, a un cristiano, el problema es, cuando andamos, en nuestro estado, carnal, pecaminoso, que el enemigo, con su espíritu, de rebeldía, se apodera de nosotros, y nos hace hablar, descontroladamente, y nos olvidamos, que lo que estamos haciendo, es, haciendo lo mismo, que aquella gente, hicieron con Jeremia, oh, aleluya, tenga cuidado, cuando usted le mata, el ánimo, a una gente, como se lo mataron a Jeremia, tenga cuidado, cuando usted hace, que alguien empiece a lamentarse, por lo que usted dice, y tenga que irse de rodillas, ante la presencia de Dios, a orar, por lo que usted está hablando, por ahí, porque cuando un justo, va ante Dios, a orar, por lo que se está diciendo, de él, tenga cuidado, con lo que viene de arriba, puede venir otro, que te sazone, que te diga, tú estás bien, tú tienes derecho, aquí nadie, nadie tiene derecho, para hacer uso más, de la lengua, nadie, cuánto bendecimos a Jehová, nadie, y almaraba a Cristo, aleluya, cuánta gente, que sigue en el camino, de aquellos, que, que, que hablaban mal, de Jeremías, casi, casi, hacen que ese hombre, se muera, lo metieron, en una depresión, sabe, cuántos ministros, de Dios, hoy, no hay, que dejaron, hasta su ministerio, por el mismo pueblo, que pastoreaban, saben, cuántos evangelistas, no hay, que dejaron, su ministerio, por el mismo pueblo, que ellos, iban a predicarle, de quiénes, que son instrumentos, cuánto bendecimos a Jehová, pero una cosa, le voy a decir, aunque aquella gente, maquinaban mal, de Jeremías, y decían, vamos a tomar venganza, en contra de él, vamos a vengarnos, de él, vamos a acecharlo, alabados a Dios, hay una cosa, aleluya, que es la garantía, aquí, dice, Jeremías, mas Jehová, está conmigo, como poderoso, gigante, y oye, hermano, que dice, por tanto, los que me persiguen, tropezarán, eso es palabra de Jehová, y no prevalecerán, serán avergonzados, en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás, será olvidada, eso es palabra de Jehová, todo aquel, que se levante, contra un siervo, o una sierva de Jehová, se está levantando, contra Jehová, aleluya, hay una parte, donde Jesús le dijo, a los discípulos, que los tropiezos, siempre iban a venir, pero hay de aquel, por el que vengan los tropiezos, y con mejor le fuera, que se colgara una piedra de molinos, y se tirara a la profundidad de la mar, dando a entender, que el castigo para esa persona, va a ser grande, y el juicio final, va a ser grande, usted no puede hacer, que otro tropiece, aleluya, por usted estar, tratando de dañar a otro, como hicieron con Jeremías, el hombre que venga, y habla un mensaje de Dios, y es la verdad de Dios, la mujer que venga a este lugar, y habla un mensaje, que es de Dios, el pastor no puede recasarlo, y si el Señor viene, y le habla al pastor, aleluya, y le da el mensaje, al pastor de frente, el pastor no puede aparentar, que está bien, si está mal, tiene que aceptar, la palabra de Jehová, porque si rechaza ese mensaje, está recasando a Dios, ¿cuánto la vamos a Jehová? no prometa el error, de rechazar el mensaje de Dios, no prometa el error, de usted justificarse, alabados en nombre de Jesús, porque si usted se justifica, usted está paralizando, la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto bendecimos a Jehová? su nombre sea bendito, su nombre sea glorificado, su nombre sea saltado para siempre, y entonces aquí cogemos el versículo 7, que es donde debemos terminarlo, porque está en la parte de adelante, yo lo cojo como final, porque aquí ya vemos el triunfo, después del fuego que sintió Jeremías, dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, ¿por qué usted no se deja vencer por Dios? ríndase ante Él, no corra, no huya, hay gente con llamado a la iglesia, con llamado, y están llenos de excusas, y corriendo, y corriendo, se vuelven infieles, y ellos creen que Dios no lo está viendo, ah, pero lo uso como para, enquinchar al pastor, para que se sienta mal, yo mal, yo, yo no me siento mal por eso, yo sé dónde estoy parado, yo sé a quién le sirvo, el que te está haciendo daño, eres tú, pero yo te voy a decir la misma palabra, que Pablo le dijo al carcelero, no te hagas daño, porque estamos aquí, no te hagas daño, porque eres tú mismo, el que te está haciendo daño, tú mismo eres el que está dejando, que el enemigo esté ganando ventaja, acá hay gente con llamado de Dios, con ministerio, jóvenes con ministerio, aleluya, que en un momento dado, hemos visto como el Espíritu Santo, cuando se deciden a buscarlo, porque hay quienes buscan a Dios por tiempo, aleluya, porque son como la lluvia, que tienen meses especiales las que caen, en otros meses no caen, ¿cuánto alabamos a Dios? Y yo le aconsejo hermanos, que despertemos ese fuego, que tanto lo necesitamos, que nos apartemos un poco más de tantas cosas, que nos están entreteniendo, y que nos acerquemos más a Dios, porque en cualquier momento, alabados a Dios, uno no sabe lo que pueda pasar, estamos esperando a Cristo, ¿amén? Estamos esperando a Cristo, pero pueden venir muchas cosas, antes de que Cristo venga, y terminar uno en un escombro, en la madrugada, y que duren días y días, para hallar el cadáver de uno, pero de mí, cuando pase eso, en el nombre de Jesús, si pasa y estoy aquí, encontrarán el cuerpo, porque mi alma voló a la patria celestial, y alabamos a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, encontrarán el cuerpo, que lo quemen, que lo tienen arriba, que hagan lo que quieran, gloria a Dios, pero mi alma va para el cielo, en nombre de Jesús, gloria a Dios, no sea usted uno, de lo que hacen que otros se lamente, por lo que usted hable, como le pasó a Jeremia, no siembre, donde Dios, no te mandó a sembrar, ni coseche, donde Dios, no sembró, para que las cosas, empiecen a funcionar bien, en nosotros, le aseguro hermanos, que si nosotros empezamos a cambiar, muchas cosas, en nuestra vida personal, Dios va a empezar, a derramar bendiciones, esa lectura, que se le dio ahorita, la palabra, amén, en el libro de Josué, capítulo 23, usted debe leerlo, en su casa lentamente, para que usted vea, como Dios, le prometió bendiciones, y ellos hacían, si cumplían, lo que Dios le dijo, que había que hacer, señores, es tiempo de despertar, no podemos seguir durmiendo, en un banco de la iglesia, le hablo como pastor, le hablo como hermanos, hay un montón de gente, durmiendo, están literalmente, despiertos, mirando, pero espiritualmente, están durmiendo, están afanados, en busca, en busca de muchas cosas, y lo que debieran buscar, se le han olvidado de buscar, que es la presencia de Dios, yo le exhorto, en esta noche hermanos, le exhorto, en el nombre del Señor, si alguno hay aquí, porque yo, tengo entendido, alabado sea Dios, siempre he dicho, que el mismo que lleva, es el mismo que trae, y sabe que, a veces dentro de la iglesia, hay gente, que cuando tú quieres, que todo el mundo sepa algo, nada más tiene que decirse a ellos, y ellos van, tú, 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 ellos dan la vuelta, por aquí, y al poco rato, hasta los ratones, que viven en su casa, ya saben todo, hay gente especial, para eso, pero les voy a decir algo, si usted no cambia esa forma, usted está perdiendo el tiempo, en el banco de la iglesia, usted está perdiendo el tiempo, gente que se reúnen en casas, o se reunían, porque Dios tuvo que sacarles, alguna gente del lado, porque si no, se iban al infierno también, Dios tuvo que quitarse, ¿las se reunían a qué? En vez de ir, reunirse como a las iglesias primitivas, a orar, lo que hacían es que se reúnen, a quitarle la ropa a la hermanita, al hermanito, a hablar de ellos, hasta lo último, y lo alejan, le matan el espíritu de servirle a Dios, porque uno es carne también, Dios conforta a uno, y fortalece a uno, por la misericordia de él, pero si fuera por mucho, si fuera por mucho, usted a lo mejor no estaría aquí, ni yo tampoco, y cuánto no habrán ahí, que estarán esperando, como aquellos esperaban de Jeremías, esperando la caída, esperando que tropiece, cuánto habrán esperando, que nosotros tropecemos, para luego entonces, empezar por ahí, a sacar los lingotes, que llevan dentro de ellos, por años, Dios nos ayude hermano, y tenga Jehová, misericordia de nosotros, de nuestra casa, y de nuestros hijos, porque a veces, los hijos cogen maldiciones, por nosotros, por la forma, como caminamos, y por la forma, como, sin integridad, apelamos, por la lengua, y los dichos de la boca, y destruimos, la vida de alguien, y después los hijos ven, cuando tú vienes, a ese mismo alguien, y le des el abrazo, y el beso, y le dicen, pero ven acá, y que es esto, Dios nos bendiga hermano, y yo espero que, algo se quede, en su corazón, que algo se quede, tú podías traer, otra palabra, pero usted tiene, que ser sano, para usted poder recibir, la palabra, la bendición de Dios, usted tiene que empezar, a vomitar, muchas cosas, usted sabe, que cuando usted, está empachado, como decimos en mi campo, que algo le hizo daño, y que usted siente, ese malestar, en la boca así, usted va al hospital, y haga una cuestión, para que usted vomite, aquí usted va a tener, que desintoxicarse, y usted va a tener, que ir con el Espíritu Santo, a decirle, que le ponga una dosis, contra el veneno, para que no siga, párese, porque después, que Dios habla, a veces no habla dos veces, habla una vez, párese, porque si usted, porque si usted, está aquí hoy, y oyó esto, y usted es uno, de los grupos, que estaban esperando, la caída de Jeremia, y hablaban de Jeremia, y decían de Jeremia, y murmuraban de Jeremia, porque ahí lo dice, si usted es uno, queda en ese camino, párese, porque está peleando, en contra de Dios, y no ha habido nadie, que le haya ganado, a ese caballero, la lucha del hombre, con Dios, es la lucha del huevo, y la piedra, el huevo se queja, de que la piedra, le cae encima, y siempre se rompe, y la piedra de Dios, pues oye, empieza tú a caer encima de mí, y cada vez que caía, le pasaba lo mismo, que abajo, que arriba, ese es el hombre y Dios, Dios siempre tiene la razón, Él es justo, Él es poderoso, Él es el Dios de las creaciones, Él es omnisciente, omnipresente, Él es inmutable, Él es perfecto, Él es santo, y usted y yo, ¿qué somos? Tierra, del polvo nacido, y allá volveremos, ¿qué somos usted y yo? Tenemos una especialidad con nosotros, que el Espíritu Santo, mora en nosotros, y si mora en usted, y si mora en mí, tenemos que tener cuidado, con lo que hablamos, porque, las retribuciones de Dios, son peligrosas, ¿qué significa retribución? Significa, el pago, lo que Dios trae, como consecuencia, a lo que nosotros sembramos, el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Amén.